¿Crees que en el 50-50 hay una relación seria? No, no creo que debería ser 50-50 Pero tampoco creo que debería ser como 100 el hombre y 0 la mujer, ¿no? Ok O sea, sí diría que quizás el hombre como que un poco más Sí, a veces algo que a mí me irrita Por ejemplo, en mi placo al inicio era como que yo te lo voy a pagar Yo te lo voy a dar y dices, ¿tú qué? ¿o qué? ¿eres mi banco? No, o sea, a mí no me gusta que me estén dando las cosas En ese momento no tiene La otra persona también puede aportar algo No todo va a poner otra persona, ¿no? ¿Cuál crees que es el secreto del éxito para una buena relación? La confianza, de todas maneras ¿Confianza? ¿Por qué? Porque yo creo que una vez que se pierde la confianza La relación se va deteriorando poco a poco ¿Qué ha pasado antes? Sí, me ha pasado Una vez que pierdo la confianza por cualquier cosita Ya normalmente no hay vuelta atrás Ok, pero para ti que es para la confianza ¿Hablas directamente de una infidelidad o algo más bajito? Cualquier tipo de mentira No necesariamente una infidelidad ¿Desde las más pequeñas hiciste? Sí ¿Cuál crees que es el secreto del éxito en una relación? Comprensión Comprensión Ok, ¿a qué te refieres comprensión? Justo ahorita estoy pasando bastantes problemas con mi flaco Somos muy distintos Él es muy sociable y yo soy muy de mi casa Me va a flojar salir con las personas y convivir ¿Ya? By the way ¿Sale pasador? ¿Sacó la batería? Ajá Mi batería social y estoy trabajando y estudiando todo el día Entonces, este Se lo he dicho varias veces, tipo Este No, las planes que me incluyan Puedes ir tú Lárgate si quieres Pero no me incluyas Yo pensé que dirías algo como que Oye, ¿puedes venir acá a hacer cosas conmigo? No, lárgate si quieres Estos planes Pero no me incluyo sin preguntármelo Y se lo he dicho como que algunas cuantas veces Entonces, yo le puedo comunicar lo que sea Pero si él no me comprende Y no lo entiende Entonces, como que No va Creo que la respuesta que todo el mundo da Siempre es la comunicación Mi pareja y yo, desde un principio Hablamos mucho Lo bueno es que nos conocemos bastante tiempo Pero como pareja tenemos dos años Si, por ejemplo Uno quiere salir Pues solo O quiere salir con esa persona Hablarlo Porque a veces Uno entiende las cosas Que quizá la otra persona Las entiende de otra manera ¿Es en el 50-50 una relación seria? En lo económico No tengo una opinión completamente No creo que debería ser 50-50 Pero tampoco creo que debería ser como 100 el hombre Y cero la mujer, ¿no? Ok O sea, sí diría que quizás El hombre como que un poco más Siendo que depende de cada mujer Pero al menos yo como mujer Tengo más gastos Tipo Para arreglarme O cosas así Ok Entonces, sí O sea, como sería comer así Bueno Personalmente No estoy en contra Porque puedo pagar mis cosas Ok Si no tuviera Capaz Sí me gustaría que me invite O alguna cosa Pero eso Se conversa antes ¿No? También Si es que él no tiene plata Yo puedo y le invito ¿Tú crees también el 50-50 Ya de una relación seria? Porque te estoy hablando Eh, sí De hecho Mi pareja y yo Yo normalmente soy El que Pues pone más Por decir así Pero es porque yo lo hago Pero muchas veces Bueno Como por ejemplo Ahora voy a ir al cine Que ella Ella lo ha pagado ¿Y tú crees en el 50-50 En una relación seria? Con mi flaco Pagamos mitad a mitad Así que yo le compro las cosas A veces él me las compra Y normal No hay problema Le digo porque mucha gente No cree en eso Muchas mujeres en realidad Muchas mujeres no creen en eso Pero yo te digo Ya una relación seria No, sí A veces algo conmigo me irrita Por ejemplo Mi flaco al inicio Era como que Yo te lo voy a pagar Yo te lo voy a dar Y tú qué O qué Eres mi banco No, o sea A mí no me gusta Que me estén dando las cosas Porque no sé Siento que O sea Si tú puedes pagarlas Y quitar también puedes O sea Yo me doy mis gustos O sea Normal No hay problema Yo lo puedo hacer Y si Por ejemplo Salimos una vez Yo le invito a cenar Hemos salido así Y normal En ese momento No tiene La otra persona También puede aportar algo No todo va a poner Otra persona Porque hay otras personas Que piensan Que no Que todo el hombre Tiene que poner todo En una relación seria ¿Tú crees en el 50-50? Sí, obvio No simplemente pagar Cosas así Porque creo que eso es Un poco 50-50 Más que todo Quien da más En la relación o no Yo creo que tiene que ser Igual pareja ¿Será en lo económico O en lo afectivo? ¿Esto te refieres? Ajá En lo económico puede ser Porque no todos No todos tienen igual Depende de las proporciones Que cada uno En lo afectivo Ahí sí me parece Que 50-50 está perfecto ¿Crees que en el 50-50 Es una relación seria? Es que depende ¿De qué depende? Por ejemplo En mi relación A veces invito A veces me invitan Y creo que O sea, depende del momento Y perdés normal Entonces no hay tabú Sí, no tengo ningún problema O sea, yo trabajo Soy independiente ¿Cuál ha sido El mejor restaurante Que ha sido en tu vida? En Maido Acá en Perú ¿Qué comiste ahí? Ahí, bueno Comí el menú de gustación Y ha sido Lo mejor que probé en mi vida Bueno, el menú de gustación Entonces eran un montón de platos Y todos me encantaron O sea ¿Es decir que tiene un concepto Casi como central? Sí, más o menos Es Nikkei ¿Y cuánto cuesta ahí La comida más o menos? Es caro Yo no recuerdo Cuánto cuesta el menú de gustación Pero debe ser como Casi mil soles Me gustan mucho los buffets Cuando voy con familia Sí, han ido a la bistecca Es súper rico La bistecca es bien rico El buffet es muy bueno Es cierto Sí, tiendo a comer poco Pero de todo Entonces sí Empiezo ya con las ensaladas Luego ya voy con los segundos Y obtienen los postrecitos A la rosa náutica Lo que está por la cosa verde A la rosa náutica O a la rosa náutica A la rosa náutica ¿Te refieres? No, creo que hay otra Que es la rosa náutica Pero no está ahí No, no sé No sé cómo se iba Pero algo así La rosa náutica Está abajo Aparte he ido al rústica También que está en la costa verde Ya, ese rústica Ok ¿Cuál crees que es el mejor? Creo que es rústica En la mente es más chill El otro es como que más Tienes que ser como que Ok, más o menos ¿Cuánto puedes estar en rústica? No sé, para uno, para dos No sé 300 soles De hecho no soy restaurante Pero mi papá trabajó mucho tiempo En el Hayaccentric de San Isidro En el hotel Donde normalmente se hospeda la selección Y ahí hay un restaurante Y abajo es un restaurante Me acuerdo que mi papá trabajaba Y les daban cupones Y una vez fuimos a comer Y me comió De las mejores hamburguesas Que me he comido ¿Hamburguesas? Sí O sea, tengo el paladar de un niño Y o sea, te hablo de que Yo fui cuando tenía 18 años Ahora tengo 21 Ya Y ¿Lo recomiendas entonces? No, pero sí lo recomiendo La verdad Está muy lindo Muy limpio Y normalmente va Este Pues como te digo La selección Y pues los allegados ahí ¿Pero cuánto cuesta entonces? Tú tienes un cupón Pero tú puedes conocer los precios No tengo ni idea Te lo juro Yo fui Pero creo que como 40 puede ser la hamburguesa Algo así Claro, con papas Obviamente, ¿no? Y creo que con una bebida Creo que como 12 onzas de gaseosa Creo una cosa así El que más me gustó hasta ahora Ha sido 27 tapas ¿27 tapas? Sí ¿Dónde queda? Está en el Libero Star Miros Flores ¿Ya? ¿Es un rooftop? ¿Qué venden ahí? Es un rooftop O sea, es comida española ¿Cuánto varía el precio en todo caso? Para una recomendación No es tan accesible Pero Bueno, es un rooftop Es un poco más caro ¿Pero cuánto varía el precio para dos? Creo que el precio promedio Bueno, lo que nos salió esa noche Fue algo de 500 soles 500 soles Ah, está bravo Ok, pero los tragos son los que más valen Supongo en el rooftop Sí Algo así Mucha gente En su mayoría mujeres Me he dado cuenta Confunden mucho Lo que es, por ejemplo Cuando uno está soltero Y quiere salir Por ejemplo a una discoteca Dice, mira, te invito Y tú dices La palabra invitar Está bien Yo te puedo invitar un trago Pero podemos hablarlo después De que si podamos a poner un trago Entre todos Pues quizá tú puedes poner algo Pero mira Si tú eres mi pareja Y yo tengo el dinero Yo te pongo No lo veo muy bien Pero si no, bueno Si estás siendo como invitada Con una amiga más Yo pienso que Deberías poner a aportar Al menos algo Pero aportar ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Creo que fue una Este Nos citamos en un parque Sí Ya Para encontrarse Claro, nos encontramos Normal Pero a la media hora Me dijo que tenía que ir a otro lugar Y como me dejó ahí Plantado en mi lugar Como que ahí esperando Mi hijo, espérame Ah, nunca llegó Nunca llegó Que por chat te dijo No puedo llegar Ajá Mi hijo, no, tengo un problema Yo no voy a llegar Como tres horas la esperé ahí Pero que fue una excusa ¿Tú piensas que fue una excusa? Para mí fue una excusa ¿La volviste a ver? ¿O le preguntaste después? Sí, de ahí le pregunté A mi hijo que no Que tenía algo urgente que hacer ¿Y nunca más salieron? ¿O qué? Ah ¿Nunca más volvieron a salir? No, yo no Sí, por ejemplo La chica Ya haya tenido anteriores relaciones Ok, ¿tiene ex? Ajá Sí, tiene ex Ya Ahí me comenzaría No sé Cómo fue el tiempo Que pasó con su ex Todo eso, ¿no? Nos han dicho eso Pero al revés Las mujeres nos han dicho Que hablan de su ex O sea que las mujeres También hablan de sus ex En las citas Bueno, algunas Se supone que es bien incómodo Entonces, ¿tú qué haces? No sería tan directo O sea, sí Así, caballeros Le dirías Que sí Podríamos cambiar de tema Amablemente ¿Cuál crees que es el secreto del éxito Pero una buena relación? Creo que Bueno, supongo que paciencia Paciencia, ok Entenderse también Porque son dos personas Que son totalmente diferentes Y siempre van a haber cosas Que van a discrepar Pero si tienes paciencia Y se logran entender No van a tener ningún problema grave Supongo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!